Niños, es tiempo de cuentos, con Maestro García. El libro hoy se llama, Es hora de dormir. Es hora de dormir, ratoncito pequeño. Todo está oscuro, ya llega el sueño. Es hora de dormir, pequeña ganza. Mira a esta estrella, como descansa. Es hora de dormir, gatito pequeño. Cierra los ojitos, pon todo tu empeño. Es hora de dormir, pequeña ternera. Hoy llenemos de risas toda la pradera. Es hora de dormir, mi lindo potrío. A ti te cuento un secreto, pero nunca al grío. Es hora de dormir, querido pececito. Pide un deseo que sea bonito. Es hora de dormir, ovejita pequeña. Ya todos duermen. El mundo sueña. Es hora de dormir, pequeño pichón. El silencio reina en tu habitación. Es hora de dormir, abejita voladora. Nos queremos siempre y a toda hora. Es hora de dormir, pequeña serpiente. Cierra bien los ojos, sé muy valiente. Es hora de dormir, cachorrito querido. Pronto saldrá el sol si no estás dormido. Es hora de dormir, mi pequeño servatillo. Un último beso, chiquito y sencillo. Las estrellas brillan en la sábana. Felices sueños, mi amor. Hasta mañana. A día. La-la-la. Gracias.